¿Seguimos con más? Señoras y señores, Liz Torti tiene algo. ¿Lo puede decir? No, no, que no lo diga. Para eso vine. El señor Julián, como es fachero, es muy carismático con las mujeres, estuvo, tuvo un afer con una participante del Bailando. ¿Participante está actualmente en el Bailando? No actualmente. En el 2012 participó de este certamen y el señor tuvo algo con esa persona. ¡Qué chusma mala que sos! La cara de Noelia... ¿Pero por qué? ¿Pero qué tiene de malo si no salía con Noelia en el 2012? ¿Por qué no tenés que decir en este momento que te están por besarte? Porque estoy reivindicando la postura de galán del señor. No, sos muy mala. No, no, tiene razón. ¿Qué tiene de malo? No lo diga hoy y mañana. ¡Malo! Nunca, nunca nos lo va a decir. ¡Malo! Señores, Vamos a darle un gran aplauso a la pareja del año. ¡Felicitaciones! ¡Del siglo! No se enoje. ¡Qué sueño! ¡Felicitaciones, galán! ¡Dios, hermano! No se enoje. Señores, hasta acá llegamos con este Bailando 2014, Jomás. Mañana estarán bailando aquí, sí estará mi primo Lucía Laltirri. Tendremos cuatro parejas bailando. La cámara del Pérbulo de tu vida y la cámara del Club Med con José María Listorte y el señor Pedro Alfonso. Mañana a 10 de la noche, horario especial de Jomás. Dejamos con la imagen de la pareja. Abrácese, ahora se enojó. Uy, se enojó Noelia. Allá está. Y señor, muchísimas gracias, señor Flavio Mendoza. Muchísimas gracias, señora Graciel Alfano. Muchísimas gracias, señora Soledad Silveira. Y muchísimas gracias, señor Marcelo Polino. Gracias, Liguria, por vestirme. Gracias a usted por acompañarnos. Ya vieron Sentences. Nada más, gracias. Chau, chau. Hasta mañana a las 10. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.